17 de julio, Beata Magdalena Albrichi de Como. La Beata Magdalena nació en Como, en el norte de Italia, cerca de 1415. Tuvo un amor ardiente hacia el Señor desde muchacha. Todavía joven, entró en una casa religiosa que seguía la regla de San Agustín, en el lugar llamado Brunate. Bajo su guía sapiente, la casa fue transformada en un monasterio bajo el título de San Andrés, que continuó a seguir la regla de San Agustín. Enamorada de la extraordinaria espiritualidad del santo, Magdalena tenía como cosa muy importante el pertenecer a la orden agustiniana y pertenecer a su jurisdicción. En 1455, la congregación agustiniana de Lombardía acogió su comunidad bajo su custodia. Fue el Papa Pío II, el 16 de julio de 1549, a aprobar definitivamente la unión de esta casa a la orden. La Beata fue un claro ejemplo de vida agustiniana y condujo a la orden a muchas jóvenes que vivían solas en las propias casas y algunos terciarios acogidos cerca del pueblo de Como, otros monasterios de monjas siguieron su ejemplo y se agregaron a la orden agustiniana. Siempre más, queriendo obedecer que con que mandar, exhortaba a las hermanas sujetas a su jurisdicción a la perfección de las virtudes. El Papa Pío X, eminente por la pureza de vida y por la caridad hacia todos, murió en mayo de 1465. El Santo Padre, el Papa Pío X, San Pío X, confirmó su culto en el año de 1907. Sus reliquias son expuestas actualmente a la veneración de los fieles en la Catedral de Como, en el norte de Italia. El amor hacia la orden fue siempre su bandera y el descubrir cada vez más la espiritualidad de nuestro Padre San Agustino. Agustinos.tv El Santo del Día